La Universidad Privada de Tacna fue creada por el presbítero Luis Mellado Manzano el 3 de enero de 1985. Se inicia con la apertura de las facultades de Educación, Ingeniería y Derecho. Hoy, con seis facultades, 52 programas de pregrado y posgrado, y una población estudiantil de más de 6.500 estudiantes, la UTT es la primera universidad en la región Tacna en obtener el licenciamiento institucional otorgado por la SUNEDU y en tener 11 carreras acreditadas con reconocimiento internacional. Desde siempre, las autoridades de la Universidad Privada de Tacna tuvieron y tienen como concepto un sistema educativo que experimenta buenos resultados y forma profesionales de excelencia que se integran de manera exitosa al mercado laboral. Todo ello dependiendo no sólo de una destacada plana docente, sino también de los espacios físicos, que son la parte complementaria en apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. Hoy se inaugura con la presencia de las más importantes autoridades de nuestro país y la región los nuevos edificios que se suman al campus universitario licenciado, los cuales han sido estructurados en base al uso de aisladores sísmicos sobre un sistema estructural aporticado. La cimentación de la estructura está apoyada en zapatas conectadas en su perímetro de cierre, trabajando como apoyo para la colocación de los pedestales sobre los cuales se izaron los aisladores sísmicos. Se implementó un sistema de gestión basado en el Lean Project Delivery System, enfocado en el uso de varias herramientas y metodologías de sistemas de gestión para obtener un proyecto de manera integral hasta su funcionamiento, complementado con la metodología BIM. Del mismo modo, esta construcción de alta tecnología resalta su inversión al instalar el sistema de protección sísmica con el uso de aisladores. Por consiguiente, su apuesta en lograr la certificación LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, a través de un programa de evaluación desarrollado por el U.S. Green Building Council en Estados Unidos, cuyo propósito es establecer un sistema de certificación de diseño de edificaciones con base en los principios del crecimiento inteligente, el nuevo urbanismo, la edificación verde y, finalmente, el confort del estudiante de la Universidad Privada de Tacna. ¡Gracias por ver el video!